Quisiera verte llegar bajo una lluvia inferna Aunque no sea diciembre, tampoco sabemos, quiero celebrar La primera noche juntos, como el final Lo que vivimos, como expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? Larga en dos y larga en esperar El deseo que más se hace difícil respirar Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be When we were younger and free I've forgotten how we feel Before the world fell out of fear There's such a difference Between us and a million miles So hello from the other side I must have gone a thousand times To thank you, I'm sorry For everything that I've done But when I know you never seem to be home Hello from the other side At least I can't say that I'm trying To thank you, I'm sorry For breaking your heart You know what I'm trying to say I'm looking to a thousand times You know what Jeff must be I'm trying to put certain places So hello from the other side You know what Jeff needs to be This is what Mario said You know what Jeff needs to be I'm trying immediately I'm trying to keep it So that you are going to keep it De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela, movado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura, movado en ti